Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Quería ver si me escuchabas bien. Sí, ya te tengo por aquí. Perfecto. ¿Cómo te preparas tú para este fin de año? Increíble. En materia de, hablemos de justamente de promoción y venta. Increíble, animado. Quiero comenzar con eso. Yo creo que la palabra para comenzar este live es re. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, o sea, le pone re a todo. Remotívate, remodela, reconecta y eso vamos a estar hablando hoy. Tengo problemitas, amigo Jorge, tengo problemitas con la señal. ¿Me escuchas mejor? No, no es audio. Creo que es la señal. ¿Por Wi-Fi? Sí, déjame a ver si lo desconecto y se conecta. No, es bueno. Vamos a esperar un segundito. Disculpen, mi pregunta. A ver. A ver, converse. A ver, coméntame. Hola, bueno. Salúdanos. Escúchame, sí, sí, sí. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos aquí conectados? Muy bien, sí. Sí, sí, sí. Te tengo, te tengo, te tengo, Jorge. Vamos a ver, vamos a probar así, a ver qué podemos hacer. No creo que fue peor la cosa. Este, no. A ver. Ahora. Ok. Sí, mejor. Gracias. Excelente. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, entonces, Jorge, cuéntanos, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué plan podemos idearnos? ¿O debemos idearnos un plan para tratar de impulsar lo que puede hacer nuestra venta a través de redes sociales durante este último trimestre del año? Bueno, como les estaba diciendo, la palabra re es la importante porque reconectar o incluso remotivarte es lo primero que tienes que empezar. Cuando uno, por ejemplo, empieza una entrevista o conoces a alguien, tienes que tener una buena postura, un buen habla, una buena actitud. Entonces, empieza a remotivarte también con tu negocio o volver a reconectar con él para volverte a enamorar. Porque usualmente, muchas personas a lo mejor en este año, digamos que no han venido con una trayectoria como han querido y no se recuerdan de esa, justamente, esa motivación de cuando crearon su negocio. Entonces, reconectate con tu negocio, remotívate, ¿ok? Porque al remotivarte, pues, por supuesto, vas a tener también la energía de decir, ok, necesito volver a reformular mi negocio, remodelar mi negocio. Entonces, empezando por allí, por remodelar tu negocio, es volver a recordar el qué, cómo, cuándo, dónde y a quién. Y tu dirás, Jorge, ¿cómo así? Es justamente eso. O sea, tienes que volver a decir, ok, ¿quién estoy comunicándole a las personas? ¿Qué estoy ofreciéndoles? ¿Cómo se los estoy ofreciendo? ¿En cuándo y en qué momento se los estoy ofreciendo? Y son preguntas que usualmente no nos detenemos a hacer. Y como es el mejor momento del año, como dices tú, porque viene Navidad, viene Black, viene incluso antes Black Friday, viene Cyber Monday, y aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, son unas épocas en las que realmente da venta y las personas también quieren, ya, listo, quieren también como, digamos, un poquito de respiro, porque, bueno, digamos que también, pues, estas épocas hacen que uno se sienta ya también como liviano de todo lo que vino en el año. Entonces, empecemos por allí. ¿Realmente estás motivado? ¿Estás empezando a ver otra vez tu negocio o retransformándolo? Entonces, son preguntas que tienes que empezar a hacerte y que también tienes que empezar a escribir para justamente aprovechar en el año. Entonces, muchos, y me gustaría también, los que nos están viendo hoy aquí, oye, escriban justamente en qué están fallando, porque posiblemente puedo responderle también preguntas como esas, pero lo primero que tienen que hacer de verdad es volver a esas preguntas anteriores y escribirlas. Entonces, porque, pareciera que como que, porque tengo que empezar por allí, pero es lo más importante, porque cuando tú empiezas por allí ya empiezan a salir también como tal cual, como cosas que tú dices, ok, las puedo aplicar para ahora en este trimestre como tal. Entonces, empecemos por allí. ¿Qué preguntas pueden surgir de todo eso? Por ejemplo, primera pregunta, que es la primera fase que incluso les estoy diciendo que es la de remuele a tu negocio, remotívate, puede ser tu producto o servicio, por ejemplo, si está bien definido, sabes a quién te está dirigiendo, tienes diferentes, por ejemplo, precios y paquetes que actualmente ahorita en este trimestre de verdad vas a vender, porque hay veces también que cuando asesoro personas, me dicen, no, qué joder, es que mira todo lo que ofrezco y realmente todavía como que no logro vender, sabes, en totalidad. Y a lo mejor es que tienes demasiados productos y servicios y tienes que también achicarlos. Es como cuando tú vas a un restaurante y tú ves ese menú gigante y tú dices, miércoles hay demasiadas opciones. Entonces, oye, achica las opciones, tal cual, y mira, vete con tus seis platos que de verdad tú vendes como un rey o como una reina. Y ya tú sabes que, oye, las personas ya al justamente tener estos productos estrella, no van a, no van a, digamos, como a dudar tanto si es uno o es otro. No diluyas tu esfuerzo en tantas cosas y lo concéntrate en lo que tú sabes que eres bueno. Exactamente. Entonces, cuando ya tú sabes, oye, incluso si eres un servicio, también aplica. Porque también pasa con negocios físicos y pasa con también personas que hacen pruebas de servicios. Porque, oye, tú tienes tantas opciones que evidentemente tú dices, bueno, eso es bueno, pero a la vez también no, porque confundes. Entonces, ese incluso es el primer error de, digamos, que hacen los negocios también. Y por eso es que también empezamos con la palabra re. Vamos a volver a justamente a revaluar eso. Porque, sí, o sea, incluso el tema de reinventarse también vuelve a entrar en este trimestre. Porque tienes que volver a decir, ok, esto es lo que me funciona, pero con esto que me funciona, ¿cómo yo lo elevo? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo, por ejemplo, hago las asesorías, vamos a hablar ahorita específicamente que viene Black Friday. Yo hago asesorías y en una hora me conecto contigo y evalúo todos estos aspectos de tu negocio y vamos a justamente solucionarlos para que tú vendas más. Esa es la propuesta de valor, ¿ok? Entonces, si esa es mi propuesta de valor, oye, ¿cómo yo puedo ponerla más atractiva? Oye, mira, en una hora no solamente te voy a entregar esto, sino además te voy a dejar estos entregables, sino además te voy a dejar la conversación grabada, sino además también te puedo agarrar y conectar con una persona que también pueda hacer conexiones contigo. O sea, fíjate que estoy agregando valor justamente a ese producto que a ti, que ya me compran. Entonces, viene Black Friday, por ejemplo, o viene Navidad. Oye, la gente ya no va a buscar, ya te busca por precio, por ejemplo, porque sabes que, oye, a lo mejor puede bajar, pero tú dices, mira, capaz no, capaz lo que hago es que incluso puedo subirlo y tú dirás, ¿qué? ¿Cómo voy a subir el precio en Black Friday o cómo voy a subir el precio en Navidad? O sea, pero tú dices, no, mira, subí, por ejemplo, 50 dólares, por ejemplo, a mi producto o servicio, pero es que le agregué 500 dólares de valor. Entonces, mucha gente, eso, por ejemplo, es una estrategia ahorita y que también quiero darle ideas y luces a cosas que no han funcionado con los clientes, que hacemos ese tipo de cosas. O sea, la gente a lo mejor está esperando tal cual una bajada de precio y resulta que no. Es una subida, pero es una subida de valor. Entonces, dice, no, mira, es que solamente vamos a hacer esto en estas fechas porque queremos, obviamente, que tú, cuando compres este servicio o este producto, sea aún mucho mejor para ti. Entonces, fíjate que ya es otra manera de vender, por ejemplo, en esta fecha. Ahora, te consulto, Jorge, ¿esto implica una mayor inversión de parte de la persona, del emprendedor, de, no sé, de aquel que está iniciando este negocio, está en este negocio? ¿Requiere un mayor presupuesto o requiere una mayor inversión? Requiere una mayor inversión de tu tiempo. Porque como tú eres el dueño de tu negocio, tú tienes que hacer esto. Entonces, vuelvo a lo mismo, estamos tan automáticos que no nos damos cuenta de estos aspectos. Entonces, es por eso que también cuando volvemos, hablo con personas, les digo, ¿cuántas veces tú te detienes, por lo menos al mes, a empezar a meditar esto? ¿O analizarlo? Entonces, sí, o sea, va a necesitar que tú inviertas de tu tiempo como dueño de negocio y no estés tanto en la parte operativa y te salgas un poco, ¿ok? Y digas, vamos a ver como un águila desde arriba. ¿Qué está pasando con mi negocio? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer para que el negocio despegue? Eso a veces es muy difícil porque cuando estás encima tú mismo de tu negocio, pues como que es difícil verlo, ¿no es más bien conveniente buscar un tercero y que lo vea desde otra óptica? También. Incluso eso es lo que usualmente sucede. Siempre también es que tú tienes mentores, tienes personas que también pueden darte otra óptica, pero sin embargo también el trabajo parte de ti, porque tú eres el que conoces tu negocio. Tú eres el que evidentemente sabe por qué lo creaste y también sabes esos datos que incluso estoy preguntando, oye, ¿qué fue sucedido? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y a quién? Me lo vas a responder, por ejemplo, y yo te voy a ayudar a saber, ok, bueno, mira, efectivamente esto pasó, esto tenemos que volverlo de esta manera, pero sin embargo ya cuando tú haces todo este trabajo, ¿cómo te vas a preparar ahora a final de año? Con todo esto que te estamos diciendo. Y sonará, volvemos a lo mismo, y sonará que, oye, ¿se podrá o no se podrá? Mira, te digo que sí, yo siempre, cada vez que hablo contigo Sergio, y de verdad que se los digo también a ustedes, es posible tener un negocio próspero en el 2023 y ahorita en lo que viene del 2024, muy, muy, muy de acuerdo en que sí se puede. Porque si tú haces estos aspectos y los mejoras, créeme que vas a vender en este trimestre del año como nunca. Porque sí, o sea, de verdad sí, y sí lo veo, o sea, lo veo con los negocios, lo veo con todo, con todo lo que está haciendo este esfuerzo y esta milla extra de reinventarse y de remotivarse y de recomunicar, de hacer todo, repon todo en tu negocio, porque sí lo vas a hacer. Y esto se aplica, Jorge, a cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, que tú comentabas acerca de los servicios. Y yo decía, me pongo a pensar, ¿qué servicio puede una persona ofrecer, por ejemplo, a través de sus plataformas digitales, de las redes sociales? Bueno, puede ser de pronto un barbero o de pronto aquellas, hay muchas, muchas mujeres que hacen emprendimientos maravillosos relacionados con el tema de la estética, de la salud, del cuidado de las manos. Y yo digo, mira, de pronto para estas personas puede funcionar perfectamente eso. Es correcto. Incluso, volvemos a lo mismo, o sea, estas personas que ahorita están haciendo también estos servicios nuevos, digamos que están empezando, por ejemplo, pueden reconectar con estas personas que ya le han hecho sus servicios y comentarles, mira, eso es importante también, volvemos a lo mismo, viéndolos como una águila desde arriba. ¿Qué tal te ha parecido mis servicios? ¿Qué tal te ha parecido lo que he hecho para ti? ¿Qué te gustaría que yo incorporase, y ya volvemos a lo de reinventarse, en mis servicios? ¿Te gustaría más sesiones? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de la estética, ¿te gustaría que incorporara más cremas a la sesión? ¿Qué me hace falta? Ah, no, esto, esto y esto y esto. Incluso, eso ha sido la magia de los negocios que incluso ahorita, y toda la vida, les ha ido bien, es porque escuchan también a su audiencia. Pero sin embargo, para no dejarlos, porque sé que a todos los que no están viendo y que tienen negocios, les interesan también como las preguntas. Por ejemplo, pueden agarrar lápiz y papel y les puedo decir algunas de las preguntas más importantes. Pero, por ejemplo, cuando estamos en la fase de modelo de negocio, que es, ok, todo lo que implica tu negocio y todo lo que tiene que tener para tener tu estructura, la primera es justamente si está bien definido, la segunda es que si sabes justamente quiénes son, el género, la edad y el gusto de lo que involucra a estas personas que tú le estás dirigiendo, cuántos clientes, por ejemplo, tienes a la semana, eso es importante. O sea, porque si no estás teniendo, pues evidentemente hay que también echarle un ojo a eso. Claro, hay que revisar, justamente otra vez. Exactamente. Tu negocio, por ejemplo, si genera más ganancias que pérdidas, eso ya entramos incluso a unas preguntas también incómodas de que, oye, si estoy en positivo o si estoy en negativo. Entonces, si estoy en, por ejemplo, en negativo, tengo que irme para atrás porque hay que volver a justamente remodelar el negocio. Entonces, por ejemplo, esas preguntas, anótala, ok, porque incluso yo esto que te estoy hablando, Sergio, yo tengo una presentación justamente que hace toda esta revaluación para ver si tú estás preparado para hacer publicidad. Porque, por ejemplo, la gente quiere hacer publicidad y dice, ya, la solución es la publicidad. Ok. Pero si tú no haces todo esto, no estás preparado ni siquiera para hacer publicidad porque estás justamente reimpulsando lo que no funciona. Entonces, tú ordena tu casa, ordena todo lo que tú tienes que hacer y ahí es que ya empieza la publicidad porque tú ya con la publicidad estás impulsando lo que ya funciona. No debería ser al revés. Hay que hacer ese trabajo. Hablando de esa publicidad, Jorge, esa publicidad debe ser externa, es decir, salir de tu propio, de tus propias redes. O sea, ¿de qué manera puede una persona, aunque está en esto, un negocio que está comenzando o está realizando algún tipo de emprendimiento y dice, bueno, yo me publicito como, me publicito yo mismo en mis redes y si nada más tengo mil seguidores, ¿cómo las otras personas me van a ver? ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Qué recomienda? Mire, te recomiendo algo que incluso me está funcionando, porque eso es bueno que te recomiende lo que me funciona actualmente con gente que está comenzando. Ok. Cuando tú estás también al principio con este pequeño número de seguidores, por ejemplo, oye, como que te cuesta también porque quieres tener más amplitud, evidentemente la publicidad, al tú pagar, te va a dar más alcance, ¿no? Sin embargo, mi consejo es que también en la época que yo sé que todavía muchos contratan influencers, te hagas alianzas con, por ejemplo, con estas personas que también conectan, pueden ser grandes influencers, ¿ok? O pueden ser micro influencers o pueden ser menos influencers. Tienes que también analizar cuál es el que mejor te funciona a ti. Pero, por ejemplo, ahorita, digamos que de aquí a dos meses y medio, ok, casi tres, estas marcas que también han venido a mí y me han dicho, oye, Jorge, pero es que quiero también como que darle, ¿sabes? Un empujón mucho más fuerte con publicidad, pero que de verdad sea creíble. O sea, que me vea y que aparte la gente diga, wow. Bueno, entonces vamos a buscar entonces influencers que de verdad estén, o sea, que de verdad conecten, que de verdad tengan engagement, que es un engagement, que de verdad como que, así como estamos ahorita con Sergio, estamos hablando y ustedes nos están viendo, están comentando, nos están dando corazoncitos, o sea, gente que de verdad esté comprometida. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, un influencer que de verdad, por ejemplo, conecte y de verdad crean su producto y servicio, podemos hacer publicidad desde ese influencer contigo. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto ahorita, por ejemplo, Messi con Apple. Entonces, Apple, vean la publicidad que sale, Apple, pues Messi patrocinado con Apple. Entonces, claro, Apple lo que hace es que se aprovecha de que Messi, ¿verdad? Tiene tanto enganche, ¿verdad? Y, pum, lanza la publicidad de Messi en colaboración. Ustedes pueden hacer eso. Entonces, le pueden decir incluso el influencer, oye, vamos. Claro, no pagarle a Messi, pero puede pagarle a un influencer que usted sabe que puede llegarle a ese. Por eso te digo, puede ser un micro influencer. O sea, vamos a decir, no, mira, es que en Caracas tengo a alguien que yo sé que vende demasiado en, sabes, en tal zona. Entonces, yo me voy a conectar con él, hago la alianza, como siempre se ha venido haciendo, pero esta vez voy a hacer algo diferente. Vamos a hacer publicidad en las redes sociales, pero usando su nombre. Es inteligente. ¿Por qué? Porque ya la gente conecta con esa persona, ya tú puedes hacer también como apalancarte de esa imagen que tiene esa persona. Y créeme que me ha funcionado muchísimo con los clientes ahorita, porque eso no se hacía. Bien, entonces, ahora tú, ¿verdad? Puedes hacer incluso esto para lo que viene este último trimestre y apalancarte, por ejemplo, pero haciendo publicidad. Pero ojo, eso sí. Antes de hacer tú esta estrategia que te estoy hablando, ¿verdad? Haz lo que hicimos, o sea, haz lo que justamente hablamos anteriormente, que es, ok, mi negocio está bien, el modelo de negocio, mi negocio conecta, mi negocio realmente vende o no vende. Y cuando yo empiezo a arreglar todo esto, yo puedo hacer estrategias porque son estrategias que incluso te dan un por tres. Y te lo digo que, Sergio, funcionan porque las he aplicado de verdad. Es impresionante. O sea, si tú conectas a este influencer que de verdad lo tiene en enganche con su comunidad y tú tienes una propuesta de valor increíble, es casi imposible que no vendas porque obviamente ya tú estás conectado. ¿Ok? Aquí te comentan esto, no sé, no sé de qué habla, pero tú sí sabes. Tengo chance de crear en Zombies, no sé qué es, la empresa, para de verdad vender la besutería que siempre he hecho, pero que no he vendido. Estoy haciendo para tener stock y meterme en cualquier momento en una feria. ¿Cómo lo ves? Ok, yo imagino que quieres registrar su empresa aquí justamente en los Estados Unidos y quieres comprar la besutería y ahí vender. Pero empieza a vender la besutería con tus amigas. O sea, empieza a hacer otro producto. Me imagino que eso ya lo ha hecho. Exacto. Sí. Me imagino que por eso quiere crecer. Sí. Claro, está bien hacer la compañía, eso sí tienes que hacerlo por temas también de, digamos, formalidad. Porque claro, eso te abre puertas y ya la gente te ve. Y no solamente también la gente te ve, sino que tú puedes aplicar para créditos en este país. Y empezando a hablar por ahí, eso es buenísimo. Eso es otro tema que incluso también doy de consejo si vives aquí en los Estados Unidos. Es que tú al tener una empresa, recuérdate que tú puedes aplicar. Aquí todo funciona con créditos. Entonces también eso lo están haciendo también mis clientes y lo están haciendo también mis asesorados. Ey, aprovechate del sistema. Hay tantas empresas de financiamiento, ya sean productos o servicios, que tú puedes aplicar y tú puedes darles facilidades de pago a las personas. Entonces aplica a estas, hay como por ejemplo esta Asima, por ejemplo Cherry, están muchísimas, donde tú puedes aplicar online. Y si tú tienes un punto de venta, por ejemplo, o tú tienes un Stripe o Square, vamos a decir que son plataformas en las que tú puedes pagar digital, ok, con tu tarjeta, entonces tú puedes conectar estas financieras y puedes darle esta ventaja a tu cliente. Ah, no, mira, cuesta 100 dólares mi mesutería, un paquete de 5, vamos a poner un ejemplo. Pero me lo puedes pagar 20 dólares de aquí a 3 meses, vamos a poner un ejemplo. Entonces, bueno, no daría, 30 y pico. Entonces tú dices, ok, perfecto. Entonces, bueno, ya son cosas que también tienes que emplear. Entonces, volvemos atrás, estoy preparado para cuando yo haga publicidad también ofrecerles este tipo de cosas o no las tengo. Por eso tienes que hacer una revisión exhaustiva de lo que estás haciendo, lo que puedes realmente hacer para poder hacerlo. Y aquí hay un comentario que me causa muchas gracias y es verdad, hay muchos influencers que quieren cobrar más que Messi. Lo quería, lo quería demasiado responder también. Fíjate, tú pones, o sea, esto es bueno, porque tú, o sea, el influencer y tú pones el precio. Entonces, es importante que uno, y ahí te voy a dar un consejo. Si a ti te parece caro algo, te parece, siempre va a depender de ti, ¿verdad? Y tú tienes que ver si tienes, o sea, si tú ves el valor de esa influencia. O sea, pregúntale, mira, ¿con cuántas personas tú haces el enganche? Muéstrame cuánto de verdad la gente se comunica contigo. O sea, muéstrame los datos. Y es como cuando tú vas a comprar algo. O sea, tipo, tú tienes que ver si efectivamente esa persona que está poniendo los precios, porque esos son sus precios y está bien, porque esos son... Y así como cuando tú pones tu precio. Esos son tus precios y esos son los de él. Entonces, o de ella. Evalúa si efectivamente, ¿ok? Ese precio te va a dar el retorno de lo que tú estás esperando. Porque no hay realmente un precio alto y un precio bajo en ningún lado del mundo. Tú siempre vas... Si tú ves el valor en alguien y para ti eso te va a funcionar, sea lo que sea que valga, lo vas a pagar. ¿Ok? Y eso es importante porque quería también... Eso es como lo último también, ¿qué? Porque siempre la gente se enfranca en precios. No es que el precio, que el precio, que el precio... No, mira, el precio no es el problema. El problema es cuánto valor tú ves en ese producto o servicio, ¿ok? Porque es... Así, mira, cuando tú quieres algo, así tú no lo tengas, tú vas a buscar la manera de cómo tenerlo. Y tengo muchos ahorita que sé, que ahorita sale el iPhone nuevo. La verdad que estamos a unos días nuevos, unos diitas para que salga el iPhone. Y sé muchísimos que aquí se están riendo. Y no tienen para comprarse el iPhone. Y van a ver cómo carrizo van a comprarse el iPhone. Y es así, pero... Al iPhone tú le vas a decir, tú le vas a decir, ay, no, es que está muy caro. No, tú vas a buscar la manera de cómo comprarte ese iPhone. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque el iPhone te encanta, tiene esa cámara, tiene tanta memoria, la batería dura 30 días, whatever. Entonces, sabes, tú dices, no, es que yo lo necesito. Lo mismo pasa con el influencer. Si velo, si ese influencer te causa ese efecto iPhone, ok, mira, yo dices, listo, lo tengo que hacer y ponlo a prueba. O sea, porque si tú no lo pones a prueba, evidentemente, sabes, nunca lo vas a saber. Ahora, mira el consejo que te di anteriormente. Utilízalo. Dile, vamos a hacer ahora, yo te contrato. Vamos, ok, vamos a hacer entonces publicidad. Con tu imagen, ¿verdad? Y vamos entonces a hacer una, a apalancarme, ¿verdad? De ti, pues, porque ya que estoy haciendo justamente la inversión, podemos hacer algo interesante. Entonces, fíjate que puedes hacer metodologías diferentes que funcionan actualmente, porque, créame que los influencers también se están reinventando con esto que estoy diciendo justamente, porque, oye, ya va. Si yo te voy a cobrar X cantidad, entonces yo tengo que entregarte un extra. Este extra es esto que te estoy diciendo, por ejemplo. Sí, sí. Lo que interesa es que, que tener mucha creatividad para poder llegar también, ¿no? A la gente, eso es imprescindible. Es imprescindible para, para el influencer. Sí, influencer. Vamos a dejarlo así. Exacto, exacto. Pero mi querido Jorge, un millón de gracias, hermanito. Gracias por siempre me permite conversar contigo. Y bueno, esperamos que estas recomendaciones ayuden a muchos que están en esta búsqueda y sobre todo ponerse las pilas, porque hay que ponerse las, viene este fin de año. Y bueno, como les decía, el último trimestre, normalmente es muy bueno, pero, pero, pero también hay que saber aplicarlo, no saber hacerlo, ¿no? Sí, es así. Quedan ustedes y queda, por supuesto, en reevaluar y volvemos a lo mismo. Hagan, hagan una revaluación de los, de justamente su negocio y pues cualquier cosa que necesiten estoy aquí a la orden. Sí, pueden cualquier cosa consultarle directamente a Jorge en su cuenta de Instagram es arroba jpdirector arroba jpdirector y bueno, por supuesto, enviarle cualquier pregunta que tengan por allí. Claro que sí. Jorge Pérez. Gracias, Jorge. Listo. Gracias a ti, Sergio. Gracias, tío. Gracias, tío. Vale. ¡Gracias!